Estamos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Uno para allá, uno para acá Un tiro para allá Tiro la mano, yo la tomo Te boto una pierna, la boca hasta abajo No te estás poniendo Si la mano me gusta, tira, tira Un golpe, se odita, se toca Yo también te pongo la mano Yo continué, te tiro para acá Adiós, la vuelta a la mujer Si las senten, con manos, son Eso con Stevens ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!